Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Primera Carta de San Juan, Capítulo 3, Versículos 11 a 21 Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano, es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también, debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad, y sin embargo, no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad, y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios, tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios, es más grande que nuestra conciencia, y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 99, 2 3, 4 y 5 Alabemos a Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios, todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, todos los hombres. Aclamación antes del Evangelio Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. ¡Aleluya! Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 a 51 En aquel tiempo, determinó Jesús, ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe, se encontró con Natanael, y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias.